Sabino Alberto Quesada, abogado defensor de Francisco Acosta Hidalgo El Cuervo, implicado en la muerte a tiros de Rafaelito Honrado, negó los rumores relacionados a que éste se había escapado de la cárcel. Bueno, lo primero que debo decirte es que este joven Francisco Hidalgo no ha estado en el hospital en día de hoy. Se encuentra recluido en la cárcel pública de aquí, de San Francisco, no puede ir. Estamos conscientes y seguros de que él no tiene ningún motivo para afogarse de la cárcel, en tanto cuanto tiene el interés de que se conozca su proceso, porque tanto él entiende que no tiene nada que ver con los hechos que han sido puestos a su cargo y por vía de consecuencia está esperando paciente por su juicio a fin de ser en una próxima audiencia descargado de los hechos que han sido puestos a su cargo y consecuencialmente por esta vía queremos desmentir eso, que realmente no hay la necesidad de que esta persona se escape de la cárcel. Realmente no sé, quizás por hacerle daño podría ser. Usted sabe que la fuga puede ser una presunción de, digamos, de una vulneración al estatuto de libertad. Si él intenta afogarse no hay posibilidad alguna de que pueda adquirir su libertad mediante la imposición de una medida económica menos gravosa que la prisión preventiva. Quizás eso obedece a esos humores. ¿Lo confirmó mediante ya la dirección de la cárcel que se mantiene en donde está? Sí, realmente se mantiene en la cárcel pública de San Francisco de Bacolís. Él está en su celda y está inquieto por esta situación. NTN y Dalmis Arias